Música Música Bueno, vamos a hacer... pasan MP olímpicamente Música ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Equipos en la mira en la zona B! ¡Equipo capturando la zona C! ¡Eh! ¡Que es cheto! ¡Que es cheto! ¡Que es cheto! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡El equipo va por la... ¡Zona disputada! ¡Suscríbete al canal! 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 30 32 Digo, a este ni le he visto Este es el que saltaba de las esquinas Y no fallaba ni un puta bala, ni una Que se me ha En cuanto ha habido contacto Se me ha subido para arriba No lo he sido yo Lo ha hecho solo al recibir el contacto de la puta bala De la primera, ni siquiera O sea, que son la gente que dispara Con Franco, son chetos La gente, es que el Franco no es Bueno, ya parece, si se han pirado 37 que era un Franco 37, 37, 37 Vamos a decir Que ese es Dios, ese tío Una puta mierda es Dios Que no puede ser Es un mierda nivel 6 Con un vector que no lo tiene ni subido Que es imposible que me meta más balas Entre bala y bala Es imposible Que es, además, es nivel 6 O sea, que es un putochito descarado Que no puede ver Que no puede ver Que no puede ver a la gente Que no puede ver a la gente O sea, le he dado en el abdomen Y no le ha hecho ni una puta mierda la bala Ni una puta mierda Claro, estoy dentro y todavía me está dando Que estaba Me estaba dando ya Que, que esto Que los francos no son dioses No es disparar Pum, muerte, pum, muerte, pum, muerte Como veo tropeciendo a veces Por cierto, por fin Menos mal que Ya ha tardado la puta Minar de los cojones No son dioses No son dioses Que es apuntar y ya estás muerto Nada, que también 24-6 Es para hacérselo mirar No son dioses